Buenas, yo soy Mercedes Millán, de la Unión Valle, llevo 24 años con mi negocio, soy madre cabeza de hogar, vendo cholados, raspados, lulada, limonada, maracuyada y raspado de cerveza. Genero empleo a tres personas. El raspado de cerveza es con el hielo, limón y sal y cerveza. Tú vendes un producto muy sabroso, delicioso, yo realmente siempre rimo aquí con mi señora y siempre la visito, cada que haya la oportunidad. Me considero una mujer invisible, ¿por qué? Porque me gusta el trabajo, toda la vida me ha gustado trabajar y por eso soy una mujer invisible.